Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Tarot en directo aquí en tu canal, aquí en tu casa, con tu familia de la luz, en Rafael Tarot Sevilla. Por supuesto, el que te habla es... Soy Rafael, no puedo ser otro. Soy Rafael. Bueno, pues vamos a preguntarle a tu familiar. Es un vídeo interactivo generalizado, pero seguramente vas a poder recibir algún tipo de contacto por parte de esa persona importante para ti, que ya no se encuentra aquí con nosotros, de ese ser querido. Te voy a dejar tres opciones. La primera es el 6 de color rojo, la segunda es el 5 de color verde y la tercera es el 0 de color azul. Ya sabes que si eliges, por ejemplo, el 6, busca el significado del número 6 y del color. Y este sería un código, que no sé si existe, no sé si es un código angelical, el 650. Vamos a poder ir barajando y vamos a preguntar mensaje de tus seres queridos. ¿Cuáles son los mensajes de vuestros seres queridos que tienen para vosotros? Mensaje de los seres queridos para vosotros. Va a ser un vídeo especial, seguramente muy especial. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Os voy a dejar esto por aquí para que sea mucho más sencillo poder elegir 6 de color rojo encima del trisquel, 5 de color verde y el 0 de color azul. Te dejo unos segundos para que puedas decidir. Mi consejo es que veas las tres opciones porque seguramente obtendrás información de esta, de esta y de esta. Te dejo que puedas decidir. Bien, vamos con la primera opción que siempre es de izquierda hacia derecha. Dejamos esto por aquí, dejamos esto por aquí, ponemos el 6 aquí y vamos a ver la lectura. Siempre lo digo, acerco mucho las cartas para que podáis ver que realmente interpreto la lectura, que no me la invento. Fíjate que tenemos carta del pasado, 4 de oros, la reina de oros en tiempo presente y la sota de copas. Bueno, el 4 de oros es un mensaje, es un multi mensaje. Hay más de un mensaje. El 4 de oros, en este caso, esta figura, da igual si es un hombre o una mujer por quien tú estás preguntando y por quien te quieres comunicar, nos está avisando de que efectivamente esta persona no podía comunicarse contigo. Esta persona no podía comunicarse contigo. Esa es la razón por la cual esta figura aparece con uno de los motivos por los cuales la figura aparece con los ojos vendados. No es posible el contacto como a tu persona especial, a tu ser querido, le gustaría. Evidentemente te sientes, sabe que estás ahí, sabe que está ahí, pero no puede ser posible el contacto. Este mensaje también se refiere a ti. Sientes, igual que este personaje, siente que están ahí esas flores, tú sientes que tu persona especial, tu ser querido, está ahí, pero no puedes verlo, no te puedes comunicar con él. En este caso, como siempre digo, hay que estar atento a las señales. Entonces, fijaros que algo significativo o algo realmente que destaca de las flores es su aroma, su fragancia, su olor. Puede ser que durante todo este tiempo atrás tú hayas sentido a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a quien sea, a la persona con la cual estás intentando comunicarte, hayas sentido su olor. A que sí, aparte de poder sentir su presencia, has sentido su olor. Bueno, la carta del presente, la reina de oros, lo que nos está indicando es que, evidentemente, con ayuda, con seres de la luz y con elementales, porque en este caso, sí, yo creo que sí, que eres tú. Yo creo que eres tú la persona que tiene una conexión especial con las hadas. Yo creo que eres tú esa persona que tiene ese contacto especial con los elementales. En este caso, no solamente con los de tierra, también con los de agua. Sale aquí un poquito, también con los elementales de agua. El agua es un excelente comunicador. A través del agua podemos recibir mensajes o alguien se puede comunicar con nosotros, porque el agua, como ya sabéis, entre otras cosas, simboliza los sentimientos y las emociones. Y ahí es donde entran en juego los sueños. Es ahí donde, a través de los sueños, os podéis comunicar en tiempo presente. Si viendo este vídeo no te has comunicado con tu persona especial esta misma noche, la noche anterior o la semana anterior, pues te queda muy poquito, porque nos hablan en tiempo presente, para poder comunicarte con esa persona. Básicamente, el mensaje es que había dificultades para poder comunicaros entre vosotros. En tiempo presente sí que va a ser posible. Y la sota de copas lo que nos habla es que esas canalizaciones, esos mensajes que son necesarios muchas veces por tu parte de tu ser querido, de tu papá, de tu mamá, como ya lo vengo diciendo, de la persona importante para ti, va a ser posible. A través de los sueños, muchísimos. A través de los sueños, muchísimos mensajes, muchos sueños con esa persona importante para ti. Y es también muy significativo, como nos hablan, de un tiempo de tranquilidad. Es decir, ese tiempo para aquellos de vosotros que podáis meditar, y si no eres una persona acostumbrada a meditar, te digo que te vendrá excelente, bueno, te vendrá muy bien. Será algo muy, 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 muy bueno para ti el poder meditar, porque al relajarte es precisamente donde tu persona especial podrá aprovechar para ponerse en contacto contigo. Las sotas de copas, evidentemente, nos hablan de sentimientos amorosos hacia ti. Así que tu persona especial, pues evidentemente, se quiere comunicar por amor. Por amor. Ese es el mensaje para ti. Bueno, pues este sería el primer mensaje. Así que recogemos las cartitas, quitamos el 6 por aquí, y vamos con la segunda lectura, el 5 de color verde. A ver qué es lo que nos indica el 5 de color verde, qué es lo que tienen preparados para ti, esta persona importante para ti. Bueno, pues estamos viendo aquí 6 de copas. Evidentemente, el 6 de copas nos habla, como podéis saber, muchos de vosotros no solamente nos hablan de amores, de amores verdaderos. Este mensaje, evidentemente, va destinado a aquellas personas que han perdido, pues, a su esposa, a su esposo, a una persona importante a nivel amoroso. Bueno, pues, si es este tu caso, la carta del pasado, el 6 de copas, nos habla de la unión entre vosotros dos. Esta unión, como nos indica el 6 de espadas, aunque estéis separados actualmente, va a continuar, evidentemente. No es porque tu persona especial ya no esté aquí, ya ese amor se pierde. Yo sé que este mensaje es muy difícil de interpretar para muchos de vosotros. Esto significa que ya no seréis feliz. No, 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 no significa eso. Significa que tienes un vínculo muy especial con la persona que se marchó y ese vínculo va a continuar. Evidentemente, 6 de espadas y el caballero de oros, representado muy bien por aquí, por este dragón, nos habla que tenéis que adaptaros. Tu persona especial se tiene que adaptar ahí donde esté y tú te tienes que adaptar aquí en esta vida. Tienes que continuar con tu vida. No aconsejo para nada, como te están diciendo tanto el 6 de espadas junto al caballero de oros, insistir en el contacto con estas personas que tanto hemos querido o tanto hemos amado. Repito, el vínculo está. Este es uno de los mensajes. El vínculo está. Lo que pasa es que ya llegará el tiempo para poder volver a fortalecer vuestro vínculo. Pero de momento no insistáis en contactar con... Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿eh? Yo no lo aconsejo para nada, pero para nada. Es un error tremendo contactar a través de Ouija, a través de sesiones de espiritismo, como nos habla el 6 de espadas. Poder contactar lo vais a lograr. ¿Es una buena idea? No. Es una malísima idea. Como siempre digo, es como pegarte un tiro en el pie. Va a resultar muy doloroso, tanto para ti como para la persona especial, porque se fuerzan muchas cosas que actualmente la mayoría de vosotros no entendéis y desconocéis. Por hacer un bien podéis tener un mal. Así que es mejor no hacerlo. Repito, el contacto cuando se tenga que dar a través de sueños o un día que tú estés muy relajado o muy relajada, esa persona importante se pondrá en contacto contigo. Podrás sentirla, podrás escucharla, pero no forcéis el contacto. No es buena idea, ¿eh? No es buena idea. Como ya te venía diciendo, el 6 de copas nos habla de esa persona importante para ti que ya te está diciendo que el mensaje va a continuar. Pero, al igual que esta magnífica carta del 6 de espada nos indica que el que aparece aquí es el rey Arturo y se tuvo que marchar a Avalon, que aparece aquí al fondo, bueno, ya llegará el momento para poder contactar y para poder incluso volver a veros. Ya llegará ese momento con un poquito de tristeza. Sí, es lo que aparece aquí. Que aquí básicamente el mensaje, que ya lo he dicho, es que sigas pensando en esta persona no de forma obsesiva, no. Sigas queriendo a esta persona, evidentemente, pero no con esa desesperación, quiero ver a esta persona, quiero volver a sentirla, quiero volver a estar con él. No de esa manera. Sino que tienes que dejar que todo fluya. Porque de forma generalizada, estamos viendo en esta segunda consulta, que muchos de vosotros o estáis excesivamente preocupados cómo estará mi papá, cómo estará mi esposa, cómo estará mi hermano. O incluso, como ya he venido advirtiendo, estáis queriendo contactar con demasiada frecuencia. Que lo podáis hacer un día, ocurre, de forma natural. Pero forzarlo, no. Forzarlo, no. Así que el mensaje aquí es que no fuerces el contacto con tu persona especial. Deja que todo fluya de la mejor manera posible. Deja que todo sea natural. Deja que la vida transcurra de forma natural. Porque la vida es mucho más amplia y mucho más mágica de lo que tú piensas. Eso, por una parte. Por otra parte, sobre todo, el ser de copas, espadas, oros. Fíjate que nos hablan de todo. Sentimientos, dinero, mente. Bueno, es posible que muchos de vosotros, como os indica el ser de espadas, os podáis sentir muy solos. Que os falta ayuda. Que falta algo importante para ti. Alguien que te ayuda a tomar las decisiones. Alguien que te podía aconsejar muy bien qué hacer con tu vida, con el dinero, con el trabajo, con cualquier problema que se te pueda presentar. Pero, no olvides, como te indica el caballero de oros, en este caso, a través de tu persona importante, que eres mucho más fuerte de lo que piensas. Y tienes muchos más recursos para poder superar los problemas de lo que piensas. Fijaros qué carta tan bella. Toma el control de tu vida. Toma el poder que tienes, que es mucho mayor, repito, del que piensas. Y podrás volar muy alto. Podrás superar esos problemas. ¿Qué hay que luchar? Pues sí, en tu caso. En tu caso, tienes que esforzarte un poquito más que los demás y tienes que luchar un poquito más que los demás. Pero, vas a poder lograr muchos objetivos. Y, ya para poder terminar contigo, aunque haya una separación entre vosotros, nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar sola. Esa persona importante siempre va a estar ahí contigo. Es el mensaje. Ante las dificultades, mucha fuerza, mucho valor, confía mucho en ti. Repito, que tienes muchas más herramientas de lo que piensas. Eres mucho más fuerte de lo que crees, pero que realmente nunca vas a estar solo. Bueno, pues este sería el segundo mensaje. Vamos ahora con el tercer mensaje que lo ponemos por aquí. Este cero de color azul lo ponemos aquí. ¡Oh! ¡Magnífico! 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 Sí que es verdad, empiezo por el final. Sí que es verdad que el cinco de copas en la mayoría de los tarot es una carta negativa. Nos habla de una pérdida, nos habla del sufrimiento, nos habla de la tristeza por no estar con una persona amada o porque alguien importante ha fallecido y ya no está con nosotros, pero en esta magnífica baraja es un tantito diferente. Yo lo interpreto de una forma diferente. Aquí, de forma generalizada, nos están indicando de que muchos de vosotros sois mediums. No sé si lo sabes. Yo creo que sí, pero nos dicen de forma generalizada que muchos de vosotros sois mediums. También nos hablan de algo un poco negativo que ante la pérdida de una persona importante muchos dicen Dios mío, llévame a mí también. No es el momento para ti. No es el momento para ti. Aquí lo que te está diciendo tu persona especial que precisamente desarrollando tus dones y uno de ellos es la mediundinidad, vas a poder contactar con él. Siempre aconsejo no forzar nada. Aquí la sota de oros que en esta baraja de tarot es algo bastante mágico. Nos habla incluso esta sota de oros de una resurrección porque tu persona especial evidentemente no ha fallecido, no está muerta. Ha pasado a otra vida pero está viva. Tu persona especial está viva pero en otro lugar. Entonces, sí, ha resucitado, ha dejado este lugar y se ha marchado a otro. Eso es lo que te indica la sota de oros. Al parecer, tu persona especial me lo puedes confirmar en un mensajito aquí debajo. No solamente sigue siendo alguien bastante intuitiva esta persona sino una persona muy curiosa. Una persona curiosa y un tanto traviesa. A lo mejor tu papá o tu mamá alguien importante para ti. Bueno, pues repito, me lo puedes poner en un mensaje aquí debajo. Personas curiosas, inteligentes, curiosas y un tanto traviesas. Seguramente de pequeños fueron niños muy traviesos. Bueno, el sumo cesardote es el hierofante. El hierofante lo que nos indica una de las traducciones del sumo pontífice. Pontífice es puente. Y nos hablan de puentes, de un conector entre dos lugares que es lo que hace un puente entre este mundo y el siguiente o otro mundo que como ya te estaba diciendo pues parece ser que tú eres médium. Eres el médium. Ya te lo estaba diciendo aquí. El sumo pontífice, puente, el hierofante. Haces de puente para poder contactar con esta persona. Puedes contactar con tu persona especial y con muchas más. Es verdad. pero siempre con equilibrio. Todo en exceso crea problemas y todo en exceso no es bueno. Vas a poder contactar qué es lo que te dice tu persona especial mágicamente con tu persona especial sea a través de los sueños o incluso despierto. Estás despierto o despierta y lo estás viendo justo delante tuya. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Normalmente este tipo de visualizaciones ocurre con el rabillo del ojo que estamos mirando para esta posición y de buenas a primeras por aquí estamos viendo algo o alguien. Vas a creer ver a tu papá, a tu mamá, a tu persona especial. No, no vas a creer. Es que es verdad. Lo vas a ver pero de pasadita. Lo vas a ver de pasadita. Nos hablan de un contacto bastante especial dentro de muy poco tiempo dentro de muy poco tiempo pero nos está diciendo la sota de oros junto al sumo sacerdote que no te preocupes. Cosas mágicas te tienen que suceder no solamente con tu persona especial también con otras personas o con otros seres como por ejemplo para que no te asustes los ángeles porque esta carta es muy potente a nivel espiritual. Tienes un poder tremendo tienes una serie de dones muy importantes tienes unos dones muy importantes pero ya como te vengo diciendo este contacto mágico con tu persona especial se va a poder dar para tu alegría para tu tranquilidad también para la tranquilidad la persona importante para ti porque va a poder contactar va a poder hablar contigo va a poder hablar contigo pero como ya te vengo diciendo eres medium yo creo que muchos de vosotros no lo sabéis de ahí el gran mensaje aquí bueno repito este es el portal para el otro mundo para el otro plano vas a poder contactar sí pero no fuerces ¿de acuerdo? mejor no fuerces bueno pues esta ha sido una tirada bastante especial nos hablan que tu persona es bastante especial que está muy vamos a decir ilusionado con las cosas que está aprendiendo y que está descubriendo algunas de estas cosas las vas a aprender tú y las vas a saber tú también y que tienes un potencial canalizador tremendo para poder contactar con él o con ella si es una mujer por quien tú estás preguntando así que bueno pues nada enhorabuena porque eres una persona repito con unos dones extraordinarios bueno pues espero vuestros comentarios justito aquí debajo aquí debajo del vídeo si te ha gustado el vídeo déjame tu like apoya al canal es muy importante para que el canal siga volando o siga despegando como un cohete hacia la luna hacia marte o hacia donde lleguemos apoya al canal con tu like suscríbete al canal para que también podamos seguir creciendo y bueno te agradezco tu compañía espero que te haya gustado el vídeo cuídate mucho un abrazo muy fuerte hasta pronto un abrazo muy fuerte Gracias.